Minosan konnichiwa, Kira desu, soy Kira, tu profesor autodidacta de japonés. Estamos preparando el JLPT N5, revisando todas las partículas. Vamos a ver en este vídeo la partícula ya y nado. Ya, nado, no, todavía no, no, sí, yo, ya, nado. La partícula ya se usa para enumerar cosas como una simple muestra de entre muchas otras. Por ejemplo, He traído, traje, libro, manga. ¿Qué queremos decir aquí? Y lo podríamos decir con la partícula TO que hemos visto en otra lección. Y esto supone que solo hemos traído libro, un libro y un manga o libros y mangas. Imagínate que vas a una clase y te dicen que llevas en la cartera, ¿no? O ni motu no naka ni nani ga haitte imasuka? Y tú le dices, le respondes esto. Lo único que hay es eso. Honto manga o motte kimashita. Pero si has traído muchas otras cosas, por ejemplo, también tienes novelas. Shou shetsu o la nove, light novelu. O tienes también algún DVD, etc. Pero tú solo le quieres decir que me he traído, pues, manga, anime, pues, me he traído un libro y mangas, entre otras cosas, etc. Ese etc. Se expresa con la partícula ya. Hon ya manga o motte kimashita. Exactamente el mismo uso que TO, pero con un matiz diferente. Hon ya manga o motte kimashita. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos al departo, a los grandes almacenes, al mall, y vamos a comprar. Departo de DVD fuku o kaimashita. Esto se lee fuku, fuku es ropa. Kaimashita, compré, en los grandes almacenes, DVDs, ropa. ¿Qué podemos decir aquí? Compre DVDs y ropa y nada más. Para eso, utilizaremos la partícula TO. Pero lo que queremos decir aquí es que solo hemos comprado eso. No, 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 no. Lo que queremos decir ahora es que hemos comprado muchas otras cosas, pero entre ellas... Dibu y di ya, fuku o kaimashita. Y ahora vemos otra vez la diferencia entre el TO y el YA. Son dos partículas que tienes que aprender juntas. Departo de DVD, esto se lee, DVD, se lee así. Ya, fuku o kaimashita. Ahora queremos decir que es solo una muestra. El siguiente uso de la partícula YA es cuando queremos dar una muestra mucho más amplia. Y queremos también decir la palabra etc. ETC.